El rebaño de la hembra Es la primera vez que están en contacto con un bebé El proceso de aprendizaje ha sido largo para ellos Lo que nunca hemos dudado en ningún momento Es que los altos niveles de cuidados, de atención Garantizan que estén no nada más físicamente sanos Y mentalmente sanos Los elefantes estos de verdad se comportan como lo hacen en África Y eso permite tener un ambiente sano socialmente Para que las crías florezcan y estén bien Lo más difícil, contestando tu pregunta en puntual Fueron los primeros días Porque así como los elefantes fueron expertos Estamos a la expectativa No hay mucho que uno pueda hacer Si llegase a haber un problema Pero estuvimos preparados con todo Como Emi decía, el equipo de manejo de elefantes De cuidado de elefantes en África Lleado por Jaro Martínez por un equipo grandísimo Monitorando las 24 horas Teníamos leche especial para elefantes Mamilas gigantescas en caso de ser necesario Nanas, gente dispuesta Todo listo en caso de que la mamá no hubiese producido tanta leche Como para cuidarla Afortunadamente es un éxito Está muy bien Y lo que vemos a futuro Es que este elefante Forme parte del programa mundial de conservación Que está siendo manejado muy cuidadosamente Fue un grupo de personas importantes Que se han involucrado desde el inicio No ha pasado el momento crítico de un bebé Porque el elefante macho pesa 7 toneladas Cuando pisa, pisa 7 toneladas Sigue habiendo un riesgo que no podemos ignorar Pero están muy bien La verdad es que están muy bien cuidados Le estamos dando todo lo que necesita Ya depende de la naturaleza lo que pase Pero tenemos mucha esperanza de que va a estar muy bien Y va a formar parte de Va a ser su propia familia después de este bebé En estos 22 meses de gestación En realidad iniciaron hace 5 años Cuando fuimos contactados Porque iban a matar a estos 9 elefantes Que vemos acá Todos estaban ya destinados Había una orden del gobierno para sacrificarlos Desde el inicio Hemos participado más de 90 personas Para que esto que estamos viendo ahorita esté Y muchos más Porque en realidad toda la tribu entera De una forma u otra participa En que los elefantes estén Este elefantito representa Como ya decimos Un pequeño paso a grandes esperanzas De que podamos nosotros Y bueno, de hecho Les prometemos Porque lo hacemos nosotros La tribu africana Para las generaciones futuras Cuidar de estos elefantes Con mucho cuidado Quería decir una cosa Que se me olvidó Que les quería decir Y Alberto Parás Mi cuñado El mejor veterinario De fauna silvestre Que hay en En la América Latina Junto con el equipo De veterinarios De fauna silvestre Que hay en Africa Él dijo un día Hay sueños que toman generaciones En cumplirse Y ahorita vemos una parte De ese sueño En cumplirse En poder seguir contribuyendo A la regeneración Y el nacimiento Bueno, fue un nacimiento natural Afortunadamente Todo salió muy bien Pero fíjense De ustedes Ya hablábamos De que los elefantes Son animales muy sociales Y ellos aprenden De las otras hembras Cuando nace un bebé Estos elefantes Cuando llegaron Algunos eran bebés Muchos eran muy chiquitos No sabemos Quizás nunca vieron un bebé Sabemos por seguro Que no sabía Esta mamá Cómo cuidarlo Ni las tías ¿No? Este Pero entonces Ese fue un momento De Para nosotros Temeroso De pensar Sabrá cómo o no Pues le costó Un par de días Sabía que lo quería Mucho Sabía que le quería De dar de comer No sabía muy bien Cómo El bebé tampoco sabía Y las que han sido mamás Ya conocemos Esas primeras horas Después del nacimiento Y papás también Este Pero bueno Afortunadamente Tanto el instinto Y el hecho De que estén en este grupo Y se sienten Tan acompañados Por su Por su grupo humano Porque también Las personas Que los cuidan Como Gerardo Por ejemplo Pues le ayudaron mucho A que pudiera hacer Lo que ella Instintivamente podía hacer Pero que necesitaba Un poco de Del contexto social Así que eso Es una gran noticia También No sabía No sabía No sabía No sabía